Hablemos con spoiler, porque todos estamos chihuán, tú chihuán Con este sueldo que gano no me alcanza pa'l fin de mes, tú chihuán Tres filtrantes y pan duro, cenar no me toques temer, tú chihuán Si no pido prestado, sueldo adelantado, no llego vivo al fin de mes, tú chihuán Ya rogué a mi jefe, levánteme sueldo y se nego otra vez, tú chihuán ¿Chihuán estás tú? Chihuán estoy yo, otra vez este sueldo no nos alcanzó Cago con mi familia, también quiere comer, tomando ginomeng no los voy a tener Ayer fue calentado, hoy recalentado, hace una semana como el mismo estofado Y por si fuera poco el transporte subió, y luego de ese infarto su precio regresó De lunes a domingo trabajo, más de doce horas y con sueldo a destajo Estoy chihuán, estoy misio, ya la plata no me alcanza ni pa' pagar el piso Yo que ahorro no la hago, la inflexión galopante a mi bolsillo como se estrago Subió la gasolina, subió el peaje, solo tengo sol 20, cobrador no me baje Si tu sueldo no alcanza para fin de mes, tachihuán Si no alcanza la plata ni para comer, tachihuán Si en tu casa cortaron la luz, hace un mes, tachihuán Si tu sueldo no es de 15 mil, tachihuán Y revise mi cuenta de banco, 5 soles no me alcanza, estoy sudando Pedí prestado mil en 15 cuotas, en infocórpora sale mi carota Y al fin conseguí la plata pa' pagar Señor, su deuda la acaban de comprar Ahora debe 3200, si quiere paga en 8 cuotas de 500 Si tu sueldo no alcanza para fin de mes, tachihuán Si no alcanza la plata ni para comer, tachihuán Si en tu casa cortaron la luz, hace un mes, tachihuán Si tu sueldo no es de 15 mil, tachihuán Hablamos con spoiler Viviendo en un mojo chihuán toda la vida 20 céntimos, 30 céntimos No nos hagan salir por pasaje Todos estamos chihuando Uy, subió la gasolina 285 metropolitano Ya fuimos